¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡A todos los presentes señores! ¡Que gusto y adoro como siempre! ¡Están todos gozando para bailar lotadas! ¡Muy bien! ¡A la cocina mexicana! ¡Pero mejor de plán y de la gente! ¡El ritmo de las mujeres! ¡Tenido a la roca! ¡Chocolata, muy constante! ¡Ok, ok! ¡Hola chicos! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Bienvenidos! ¡Vamos a gozar esta noche! ¡Hoy es martes! ¡Martes del Sol! ¡Eh! Ay qué rico, que hay muchas soledas esta noche Claro, diámenes que supuestamente fuimos a trabajar y nos debíamos estar sigo por el Pampibó Todo está a buscar que puede por el Pampibó Vamos a comenzar Víganos, 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 víganos ¡Vamos, vay, vay, vay! ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos, vay, vay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!